Mañana viernes 16 de junio estamos organizando una jornada en conmemoración del aniversario del nacimiento de Andrés Carrasco que se conmemora el Día de la Ciencia Digna y por lo cual estamos organizando una charla de debate en conjunto con el Centro de Estudiantes, con el aval de la facultad para justamente charlar, discutir sobre el rol de los científicos, el legado que ha dejado Andrés como investigador crítico de un modelo en el cual va a estar participando, coordinando Marcelo Ruiz y disertando por la parte de Ciencias Exactas el doctor Fernando Mañas del grupo GEMA, Genética Mutagénesis Ambiental de la Universidad y Santiago Paulop por la parte de Ciencias Humanas Y recordanos Ignacio, ¿quién fue Andrés Carrasco? Andrés Carrasco fue médico de profesión y después hizo investigaciones principalmente o lo que más popularidad le dio en lo que es el territorio argentino es sobre el glifosato él investigó en embriones de anfibios los efectos que tenían pequeñas dosis de glifosato puro y descubrió, digamos, comprobó lo que se estaba de alguna forma dando en el territorio los efectos que se estaban viendo en el territorio desde los 90 en adelante con la incorporación del paquete tecnológico de la soja transgénica y el paquete de agroquímicos asociados entonces él de alguna manera comprobó todo eso que estaba pasando en el territorio le dio ese retoque, digamos, esa comprobación científica que legitimaba por ahí el reclamo de todos los que estaban luchando por un cambio del modelo